¡Aleluya! Una multitud se ve caminando Todos quieren ver al hombre Jesús Dicen que un ciego sanó Que un leproso limpió Y que una niña resucitó Dicen que los panes multiplican Que a los demonios él hace huir Que una mujer le salvó la vida Vete y no ve que le aconsejó Y sus pecados le perdonó Alguien levanta su mano en alto y dice Vivo en Jesús Sobre las aguas caminan Muchos enfermos sanó Y con su amor me dio vida Venciendo en la cruz El dedo toma la muerte No hay nadie que le haga fe Esperando está el día Cuando nos lleva a su hogar Alguien se alegra con nosotros Familia ¡Aleluya! Hay gozo en la casa de los justos Muchos buscando por los caminos No se ha olvidado de su amor Se que un día nos dio En un madero mostró Por darnos vida resucitó Y tú le encuentras no tenga miedo No se ha olvidado de pena donar No importa cuán grande sea tu carga El de tus hombros la quitará Y con su amor te consolará Alguien levanta su mano en alto y canta con nosotros Sobre las aguas caminan Muchos enfermos sanó Y con su amor me dio vida Venciendo en la cruz El dedo toma la muerte No hay nadie que le haga fe Esperando está el día Vivo en Jesús Sobre las aguas caminan Muchos enfermos sanó Y con su amor me dio vida Venciendo en la cruz El dedo toma la muerte No hay nadie que le haga fe Esperando está el día Cuando nos llega a su hogar Alguien se goza Familia de Cristo ¿Dónde están los alegres? Alguien hace pieza a su nombre Aleluya Porque el amado viene Hacemos fiesta en su presencia Ya se escuchan las naciones El sonido de su voz Convocando a su pueblo En un solo corazón De valiente y esforzado Es lo que él nos pide hoy El amado está llamando A sus brazos yo me voy Aleluya Fin En un solo corazón En sus alas nos llevará Seguro siempre estaré Un cuidado al que tomará Junto a él no hay que temer Viene el amado, viene sobre los montes, viene a buscar su pueblo, levántate Viene el amado, viene sobre los montes, viene a buscar su pueblo, levántate Ya se escuchan las naciones, el sonido de su voz, convocando a su pueblo en un solo corazón Sé valiente y esforzado, es lo que nos pide hoy, el amado está llamando a sus brazos Yo me voy, yo me voy En sus alas nos llevará, seguro siempre estaré Con cuidado te tomará, junto a él no hay que temer Viene el amado, viene sobre los montes, viene a buscar su pueblo, levántate Viene el amado, viene sobre los montes, viene a buscar su pueblo, levántate Levántate Y decimos Pronto viene Pronto viene Viene el amado, el amado ya viene Yo no me quedo, yo no me quedo Viene el amado, el amado ya viene Yo no me quedo, yo me voy con él Viene el amado, el amado ya viene Yo no me quedo, yo no me quedo Viene el amado, el amado ya viene Yo no me quedo, yo me voy con él Alza las manos y viene el amado Alza las manos y viene el amado Alza las manos y viene el amado Calza las manos si viene el amado Date una vuelta 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 si viene el amado Todos andando viene el amado Todos andando si viene el amado Todos saltando si viene el amado Todos saltando, saltando, saltando porque él viene Sobre los montes viene a buscar su pueblo Levántate, viene el amado viene Sobre los montes viene a buscar su pueblo Levántate Sobre los montes Levántate Viene el amado viene Sobre los montes viene a buscar su pueblo Levántate Aleluya Dale un grito de jubilote El amado viene Aleluya Dale un grito de jubilote No 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 No